Muy buenas flikis, hoy vamos a probar el siguiente juego de Rayman, el Rayman Fiesta Run y a ver qué cambios han introducido respecto a la entrega anterior. ¡Que empiece la fiesta! ¡Adiós! Vamos a darle al pli. ¡Al pli! Toca este botón para jugar. Libera a los diminutos para avanzar en el mapa. Se llaman diminutos los bichos esos. ¿Qué es esto? Toca este botón. Vale. Toca para saltar, de momento como el otro. Como veis la música es distinta pero sigue la tónica del otro. Esta es de mariachis. Big water, my friend. ¡Ey! ¿Para qué saltas? ¿Para qué saltas? No, no puedo volver para atrás. Qué desgracia la mía. ¡Mola! ¡Genial! Y ahí nos quedamos. A ver. Logro desbloqueado. Vale, ok. Lo pillo. Como veis tengo tres circulitos azules de cuatro. Conforme vamos consiguiendo estas movidas, pues se nos van desbloqueando pantallas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejas? ¡Muchacho! Ahora que solo puedo jugar en los círculos estos de... En los círculos estos. Lo otro es como lo que viene siendo el recorrido. ¡Ay, ay, ay, ay! La música es la misma. Esto se me está ralentizando, no sé por qué. Se me está viendo lento. ¿Por qué se me ve lento esto? No me mola. Hombre, tengo más tiempo de reacción. Al ir más lento. Si es que hay que ver... Las cosas buenas de la vida. Aquí hay hasta como una tercera dimensión. Puedo pasar al plano... Que viene siendo de más allá. Esto me manda para allá, ¿no? Vale, mira que bien. Salto aquí. Cojo las historias estas. Vuelvo a cambiar de plano. Esto es un poco locura de seguir, ¿eh? Pero claro, el escenario va cambiando. Oye, en serio, esto me va un poco lento y me da mucha rabia. Luego miraré a ver por qué es cuando acaba esta fase. Lo que hago es reiniciar, que es lo que suele funcionar. En reiniciando. Regalito. Regalito. Ya puedes comprar un nuevo diseño. ¿Diseño de qué? ¿Diseño de qué? ¿Diseño de qué? A ver qué hay aquí. Artelogios. Artelogios una vez y usarlos las veces que quieras. Tu compra se desbloqueará cuando recogas el número necesario de 10 minutos. Ah, mira, Iman para conseguir... Tengo 168. Esto vale 60.000. ¿Y esto 25.000? ¿En serio? ¿O 3 Aurelios? Poquita cosita puedo comprar. Puño volador bestial. 21 rollos de estos de... Ah, circulitos de esos. Vale. O sea que de momento... De momento caca. Héroes. Tengo pack de héroes. Pack navideño. Previo pago. ¿Cómo no? Esto es lo que yo llamo bobadas. Los skins... Para mí son bobadas. Y aquí paquetes de cofres y demás de... Bueno, el más caro son 9 euros. Para los que quieran meter perras tampoco es... Mucho, pero... Pero es. Vamos a reiniciar. Vamos a pasar esto de aquí. Vamos a ir a la de abajo directamente. He reiniciado el juego. A ver si ahora me va bien. Porque la primera pantalla fue bien. No tendría por qué ir mal la segunda. Ey, iba a hacer ahí el salto del anjo, ¿no? Se iba a tirar de... Ey, no me escapéis. Diminutillos míos. Ahí me ha pasado. Ahí tendría que haber subido por... Por arriba. Porque subir por abajo es... Como complicado y absurdo. Vale, nada, Raymond. Mira qué estilazo tiene, muchacho. Para no tener brazos ni piernas. Qué estilazo me tienes. Vale, no sé por qué he saltado ahí. ¿Por qué soy del género bobo? Quizá, pues puede ser. No puedo subir más. Porque aquí el agua va para bajar. Te da bajar. Vale, me he dejado ahí una moneda de las gordacas. Eso es lo de siempre. Hasta que no os maméis bien el mapa y sepáis dónde están todas las cosas, pues normal. Y si saltáis por saltar, como yo, pues más normal aún. A ver, ¿qué me das ahora? Un montón de looms. 500. Pues hasta que llegue a lo que me hace falta para comprarme algo. Vamos a ver la siguiente, a ver. Eh, una canción distinta. Ostras, ¿en serio he saltado tan mal? Qué tiquismiquis. Déjate caer. Salta ahí. Ya, sí. Este perfecto. Este también perfecto. Vamos para acá. A ver si consiguiera o consiguiese. Hacer una pantalla perfecta. Sería hasta bonito. Vale. ¿Y ahora qué? Me doy en este y cambio, vale. ¿Cómo hago para...? ¡Ey! ¿Otra vez? ¡No! Claro, es que cada vez que toco uno de esos, cambio de plano. Bueno, he conseguido tres. Mira, me han quedado cuatro. Cago en la más salada. Qué rabia, tú. Ya puedes comprar. Vale, voy desbloqueando para poder comprar. Pero claro. Necesito perrillas. Para comprar este objeto. Ah, vale. O sea que en esta burbuja puedo comprar el objeto. Pero hacen falta las perrillas previamente mencionadas. Vamos a darle a esta, a ver. Sí. Vale. Ah, vale. Demasiada ayuda en muestra. ¿Cómo completar el nivel recogiendo todos los looms? ¿Y cómo lo muestra? ¿Me dice el camino? Equipado. Sí, vale. Bien. Le damos... Esto será para comprarlo. No sé. Go. Go, 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 go. Ah, vale. Qué bobo. Es esa estela que se ve ahí por abajo. Qué bobo. Es el camino que tengo que seguir. Maldita sea. Ah, y me indica dónde tengo que saltar y todo. No me gustan. A mí estas ayudas tan... Que no digo que sea mucho más fácil, pero... Me parece un poco de trampilla. Mira, ahí no tenía que haber saltado. Me parece un poquito de trampilla. Me parece que tiene mucho más mérito memorizarse el recorrido. Tantas ayudas pierden canto los juegos. A mi modo de ver la vida. La life. Sí, claro, sí. Ahora voy a comprar ya todo eso. Saco la visa oro. Y así es. Sí, lo voy a comprar. Lo voy a comprar. Pero... Hoy no. Mañana. Vale, mira qué bien. Me enseñan de qué van las cosillas. Mira, esto lo atrae. Esto es muy típico de... De este tipo de juegos. De coger monedillas y demás. Lo de los imanes. Claro, con el imán es más fácil. Prácticamente con que aparezcan en la pantalla... Nos ha jodido mayo con las flores. Madre mía. Pues si no hago esta es que... No voy a hacer ninguna, ¿eh? Va. Ja. Te. Se me ha quedado la gorda. Se me ha quedado la moneda gorda. O el diminuto grande. El... Madre mía. Se me ha quedado algo más, ¿no? Ahí falta mucho gusano. Bueno, a ver, venga, va. La última. Porque seguramente después se desbloquearán lo de planear. Seguramente dar golpes con el puño, que es típico de Rayman. Y todas esas cosillas. Esto aquí hay uno, ¿vale? Estabas oculto ahí, ¿eh? Berraco. Berraco, que eres un berraco. Eres un poquillo berraco. Reconócemelo. ¡Ey, no! Se me ha quedado una. No me fastidies, tío. No me fastidies. Porca miseria. Porca miseria. Iba a decir yo, aquí por lo menos no se puede morir. Pero sí, si me hubiera dado en los pinchos... Me hubiera muerto del todo. Ahí estamos. ¿Cuántas me ha quedado? Dos, tres. Una, tío. Una, tío. Pero... Esto tenía que ser como en el cole. Cuando te ponía un 4,9. Llorarlo un poco a la profe. Y que te diera el 5. Ya puedes comprar un nuevo diseño. No, gracias. Otro día que no sea hoy. Este, porque pone los 4. He conseguido los 4. Vale, voy a jugar esta. Y después se desbloqueará lo del puño, creo. Pescadito al punto. ¡Madre meua! ¿Esto qué es? Vale, vamos. Acá hay que escapar. Hay que escapar y huir. ¡No! ¿Perdona? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Muy bien que no me he enterado. ¡Si voy detrás de ellos! ¿Pero qué ha pasado ahí? Vale, esto me permite seguir donde estaba. Las plumas del Fénix esta. Muy apropiado. Muy apropiado. He llegado. He llegado. ¿Y lo he cogido todo? Yo creo que sí. Sí, nena. Sí. Lo he cogido todo, nena. Y he desbloqueado un logro. Y a partir de aquí ya puedo dar con la mano cerrada. La habilidad de atacar. Voy. Toca para usar el puño. El puño será derecha y soltar izquierdo. ¿Cómo va esto? A ver. Sí. Vale. ¿Cómo mola la música? Es que no me podéis discutir que me he dejado ahí un álbum. Que la música no mola, ¿eh? Mola y mucho. Que puede llegar a ser empalagos así. La verdad es que sí. Pero mola, ¿eh? Mola muchísimo. O sea que rompo la piñata, salen bichos pero en burbuja y aún así los tengo que coger después. Pues se complica esto. Bueno, ¿qué os ha parecido el juego? A mí me mola mogollón cuando veo así un juego bien hecho, con gráficos, música. Muy bien hecho. A mí me mola. ¿Que no vicia tanto como puede ser un Fortnite o un Clash Royale? Puede ser. Pero también yo creo que es un público distinto. Un público más casual, quizá. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Si no quieres que te piquen, dale al dique. ¿Dónde me he metido? Yo quiero abortar. ¿Cómo se aborta aquí? ¿En serio? ¿No hay forma de volver a la selección de... Visitas urgentemente y vete a cagar. Vete a cagar. Déjame darle al mapa, tú. Que le he dado a repetir la misión sin queriendo. Ahora, por fin. ¡Gracias!